Aunque los planteles escolares de educación básica han recibido mantenimiento por estar en lugares céntricos, los que se encuentran en lugares más alejados de la ciudad prevalecen entre la maleza y falta de limpieza. Incluso algunos han sufrido múltiples robos. Durante un recorrido se constató que las primarias Justo Sierra Méndez, Adolfo López Mateos y Héctor Pérez Martínez, así como el preescolar Florinda Batista, se encuentran en buenas condiciones. Incluso se realizaba mantenimiento y trabajos de jardinería. Sin embargo, escuelas como el Jardín de Niños, Círculo Infantil, ubicado en el Circuito Constitución, han sido olvidados. También la primaria Fidencio Pocha Blén, Quinta Hermosa, donde la malla ciclónica que rodea el plantel ya se desplomó. Mientras que en las primarias Septimio Pérez Palacios, una ubicada en la Colonia Minas y la otra en Morelos, permanecen con hojas secas en los alrededores y ya comienza nuevamente a nacer la maleza. Con imágenes de José Ramírez e información de Grecia Pedrosa, Telemar Noticias. ¡Gracias!